En la presentación oficial de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, revelaron que en población mayor de 18 años, la percepción de inseguridad en Baja California Sur bajó un 12.5%. Durante el 2019 se registró una percepción de inseguridad de 48.2%, mientras que este año disminuyó a 35.7%, datos que colocan a Baja California Sur en la segunda entidad con menor percepción de inseguridad luego de Yucatán, que este 2020 registró un 26.6%. En cuanto a la percepción que tienen las unidades económicas con respecto a la situación actual de la inseguridad pública, en 2018 se tenía un 56.9%, porcentaje que disminuyó un 28.4% durante el 2020. Tal encuesta se centra en la generación de información relevante para el diseño e implementación de políticas públicas en materia de seguridad y victimización en beneficio de la población en general. También, el INEGI presentó la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, en la que se busca proporcionar información valiosa para el diseño de políticas públicas por parte de las autoridades competentes, así como para contribuir en el diseño de estrategias en materia de seguridad por parte de las unidades económicas del sector privado. Para CPS Noticias, Emily Santana.